Esto es el baile de la fruta Me lo costan, me lo costan, me lo costan, me lo costan Esto es el baile de la fruta Me lo costan, me lo costan, me lo costan, me lo costan Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, melocotón, melocotón Melocotón, manzana, pera Melocotón, manzana, pera Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, melocotón, melocotón Melocotón, manzana, pera, piña Melocotón, manzana, pera, piña Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, 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 melocotón Melocotón, melocotón, melocotón Melocotón, manzana, pera, piña Melocotón, manzana, pera, piña Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta